Muy buenas noches tengan todos ustedes hoy en ese bonito, en esta bonita noche un poquito fría, pero con todo el entusiasmo del mundo, ¿Por qué? ¿Por qué creen? Estamos culminando el mes de la juventud, con uno de los mejores eventos, también muy esperados, en este mes de la juventud, como ya todos lo saben, lo hemos comentado en su programa favorito, Acción Reacción Juventudes, el movimiento, se ha llegado el día, hoy viernes veinticinco de agosto, se ha dado cita en la sede aquí en el Teatro del pueblo del municipio de Contla de Honcomatzi, este magno evento, con la presencia de, pues nadie más ni menos, que el sonido pirata, ¿Cómo no? Aquí nos están acompañando, así que un fuerte aplauso, ¿Cómo no? Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso que están aquí con todo su elenco, que la verdad es un elenco muy muy popular, porque realmente son una tendencia en todos los lugares, que están pisando, están rompiéndola en todos los lugares, que se están presentando, más últimamente que están en el estado de Tlaxcala, pero más hoy que están en el municipio de Contla de Juan Comatzi, platíquenos, ¿Cómo lo recibe el municipio de Contla de Juan Comatzi? Ah, antes que nada, un cordial saludo para toda la gente aquí de Contla, de verdad, pues, yo creo que bien, gracias a la invitación, sigue, sigue esto de mucha muestra de cariño de la gente, de verdad, algo bien padre, de verdad, bien, gracias, todo bien. Exactamente, eso es lo bonito que realmente aquí en Contla somos muy cálidos, muy hogareños, así que aquí a todo aquel que venga lo vamos a recibir con los brazos abiertos y más que nada al sonido pirata que en unos instantes estará dando su acto de presencia en este bonito escenario aquí en el municipio de Contla de Juan Comatzi, así que estás a tiempo, puedes venir con toda tu familia, con quien tú quieras a presenciar ese bonito, para que vengas a bailar, disfrutar con todos sus personajes. Con el bochito, con Cholondrina, con Crico, con ahí está, mi muéganos, que ahora viene con el espectáculo de la palca, el chaputín, este, déjense venir al punto de las diez de la noche, daremos comienzo. Exactamente, en punto de las diez de la noche estarán arribando este bonito escenario, igual te comentamos que hay diferentes sonidos que ahorita están haciendo acto de presencia, como el sonido Oliver, después, obviamente, el estelar de esta bonita noche, el sonido pirata, posteriormente viene el sonido a la Sama, y cerrando este bonito evento, sonido misterioso, así que, estás a tiempo, vente con toda tu familia a disfrutar de este bonito evento. Claro que sí, es un gustazo saludarlo a Julián del sonido pirata, y a todo su elenco, que bien ya lo mencionaba antes, por ahí tenemos al misterioso, a la palca, a la cholondrina, por aquí, el chaputín, de ese lado, el bocho, pues, es un gran paser, pues, estar al lado de ustedes, a mí cuando me avisaron que, pues, tocaba entrevistar a este gran elenco, pues, la emoción no se hacía esperar a este gran, maravilloso sonido pirata. Pues, antes que nada, pues, bienvenidos a este bello municipio, como bien lo mencionaba mi compañero, pues, estamos dentro del cierre del mes de la juventud, organizado evento por el gobierno municipal de Congla de Juan Cuamaxi, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, y, pues, los saludan sus compañeros de Acción Reacción, Juventudes en Movimiento, pues, estamos muy agradecidos de que nos den esta oportunidad de entrevistar a un gran sonido, sonido pirata. Exactamente, recordamos que no ha sido la primera vez que han pisado este, esas bonitas tierras, posteriormente, en eventos anteriores, han pisado también el escenario aquí en el municipio de Congla de Juan Comaxi, y hemos visto una gran respuesta dentro del municipio, mucha gente los ha admirado, que realmente la andan rompiendo en todo lado, así que, que estén de nuevo en estas bonitas tierras, es algo espectacular, y más cerrando este bonito mes de la juventud, que realmente, pues, es algo que el gobierno municipal de Congla de Juan Comaxi nos está regalando, y también el Instituto Municipal de la Juventud, y también les doy la palabra al titular del Instituto Municipal de la Juventud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? ¿Qué nos sigue a través de la página del gobierno municipal, a través de la página de Radio Éxitos, y de las diferentes páginas que están compartiendo? Pues, un gustazo aquí saludar, Don Cleán, Bocho, Lico, yo. Es que ahora estamos como como Lico. Como Creyco. Aquí tenemos una parte, no, de verdad, este, Don Cleán, chavos, reciban una fuerte, pues, un fuerte abrazo y una bienvenida de parte de nuestro presidente, el contador público, Eddie Roldán, que ahorita no está, pero va a llegar, va a venir a presenciar su, pues, la participación que traen para todos los chicos de Contra y de los municipios vecinos que se dan para ver este, este espectáculo, este show que trae es Unido Pirata con todo el elenco para ustedes. Hoy finalizamos las actividades de Contra en el tema de la juventud. De verdad, les agradecemos a todos los que participaron en las diferentes actividades que el Instituto Municipal realizó para ustedes. Espero y les haya gustado. Y, pues, denle cita en el centro del pueblo, ya que estamos a escasos minutos de iniciar la presentación de con el sonido pirata. Exactamente, en punto de las diez de la noche, arriban a este bonito escenario, el sonido pirata, así que, pues, vente a disfrutar, porque realmente, a quien no le gusta ese bello sonido, el sonido pirata, así que, ven a disfrutar, ven a convivir con todos nosotros, porque realmente es una noche para disfrutar, la noche es joven, no importa si llueve, hace frío, ustedes vénganse a darse cita con este gran sonido que el día de hoy, el Instituto Municipal de la Juventud y el Gobierno Municipal nos están regalando este bonito evento, en esta bonita noche, precisamente. Así es, amigos, déjense venir, todo listo ya, el programa está listo, ahora sí que ya dijo mi Kiko, ya está, gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena para que este evento se llevara a cabo, de verdad, muchas gracias a todos, y ya está listo el programa, Boche, Chonondrina, La Parca, Gallegos, sonido misterioso, Chaputín, Colorado, entonces, déjense venir porque se va a poner bueno. Claro que sí, también tenemos una sorpresa, una sorpresa del artesano Ricardo, mi queridísimo Juliancito, mira, él es un artesano complense que ganó el premio estatal a ingeniero emprendedor, lleva una parte de lo que es contra de Juan Cuamarty, a todo el mundo, ya ha llegado a Francia, a Estados Unidos, estos productos que él, bueno, soy portavoz de él, tienen para usted, para todo el equipo, pues él nos los manda, para que la escala sí existe, para que él conozca el arte de Juan Cuamarty, vamos a ver con la numeración, unos del siete, por favor. El siete, don Cliencito, mira, mira qué chulado. Puro arte con Cliencito. Arte con Cliencito, para que ahorita, tierra con Cliencito, la escaleta, para que puedas bailarlo al cien. El paso del chavito, mi bocho. Seis. Del siete para arriba, todo me queda. Del siete para arriba. Mi bochito. Gracias. Exactamente. Exactamente, para que cada paso que den, lleven una parte de este gran municipio, Cuntla de Juan Comachi, como estamos viendo, estos grandes tenis que son producto de este municipio, realmente es algo impresionante que tú también, que venga, que se los ponga. En exclusiva, los va a estrenar, como no. Creo que sí, mi gente, y como lo mencionaba mi compañero Jesús Flores, pues, es un arte de aquí, del municipio, recordando un poco del saltillo, pues, viene de un gran emprendedor que igual perteneciente a este municipio, pues, no cabe duda que cada día nos maravillamos más con las cosas artesanas que cuenta este municipio. Exactamente, realmente llevan una parte, una esencia de Cuntla de Juan Comachi, en cada paso que den, y más, les hacemos entrega al sonido pirata de estos bellos tenis, hechos cien por cierto en Cuntla, producto cien por ciento Cuntlense. Creo que sí, mira, ahí tenemos la presencia, que los está estrenando, estrenando, estrenando. Estrenando tenis nuevos, con sello de Cuntla de Juan Comachi. Por ahí, mostrando los pasos prohibidos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Vamos. Pasa, 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 pasa. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! vamos a acercarnos ahí están y así icónicamente llevan una parte de Contla en sus pies como no, muchas gracias a ustedes por venir, aceptar la invitación a este bonito evento, que la verdad, agradecemos que hayan estado presentes, y más que nada estén a punto de arribar a este bonito escenario porque la verdad, esto es un evento para la juventud, en el marco del mes de la juventud, así que, pues la juventud es todo, el futuro de México, por ahí dijeran, así que, pues vengan a disfrutar de este bonito evento, así como lo vemos, ya el pirata y todo su elenco ya es parte de Contla, siempre van a llevar una parte de Contla en sus pies a cada paso que den, así que, vengan a estar a tiempo, que ya al punto de las diez de la noche, estarán arribando este bonito escenario con todos sus éxitos, con todos los pasos de baile, así que, pirata, unas palabras que quieras dirigir a su bello público. Así que, pues no nos lo esperábamos, esto da de este bonito presente, ¿no?, que vale oro, ¿no?, pues muchas gracias por estas muestras de cariño, ese presente, que son estos lindos zapatos, gracias, como dice, pues, gracias. Exactamente, Iván, una parte de Contla, igual recordando que es el cierre del mes de la juventud, pues, tengo una gran pregunta que, pues para todos los jóvenes que nos están viendo ahí en la transmisión, es una gran pregunta, quisiera que me la respondieras. ¿Qué valores aspiracionales les dirías a aquellos jóvenes que están en busca de un sueño? Que le echen ganas, que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero que le echen ganas, todo se puede, que no se den por vencidos, que busquen las personas adecuadas para cualquier situación que puedan tener en cuestión de muchas cosas, pues para que emprendan sus sueños, acérquense a las buenas personas que sí hay y echenles ganas, son los mejores deseos de sonido pirata, sí se puede, ánimo, ánimo, sí se puede. Exactamente, como lo comenta mi sonido pirata, fuerte el aplauso, como no, fuerte el aplauso por esas varias palabras, y tiene toda la razón porque, pues recordamos, ahora sí que ustedes no empezaron, ahora sí que como ahorita están despuntando, todos venimos desde abajo, todos vamos construyendo poco a poco una buena carrera y así, es un claro ejemplo el sonido pirata que realmente ahorita está en tendencia en todos los lugares, en redes sociales, en cada municipio que están pisando, la andan rompiendo, y lo que ahorita estarán haciendo en punto de las diez de la noche en este bonito escenario, en el municipio de Contla de Juan Cuamás, así que, vénganse a convivir un rato con nosotros, con el sonido pirata, y con los diferentes sonidos que también estarán arribando este bonito escenario, en el marco de cierre del mes de la juventud. Claro que sí, pues bueno, los seguimos invitando a que se den cita, cortamos transmisión, y nos vemos en el escenario. Exactamente, adiós. 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 Adiós.